Hola a todos y a todas, soy Hello Cris y hoy os traigo mi representación del famoso poema de Miguel Hernández, Elegía a Ramón Sigé, que os dejaré el poema aquí en la descripción del vídeo por si queréis leerlo. Quería que saliera mi cara para intentar variar, que no se hiciera tan pesado, pero básicamente estoy así, estoy en modo sábado en mi casa, así que... Pues empezaré hablando un poco del autor. Miguel Hernández fue el autor que sirvió como puente entre la poesía de la generación del 27 y la de la posguerra española. Él participó de manera muy activa en la guerra civil española y cuando ésta acabó, después del intento fallido de salir del país hacia Portugal, fue condenado a pena de muerte, pero no llegó a cumplirla ya que murió de tuberculosis en la misma prisión en la que estaba en Alicante. Miguel Hernández conoció a Ramón Sigé al formar parte de una tertulia literaria y formó con él una gran amistad, todo súper... moni. Y este poema expresa el dolor y el sentimiento de injusticia que siente el autor al fallecer su gran amigo Ramón Sigé, un día de Nochebuena de 1935. Es un poema que yo personalmente encuentro muy bonito y emotivo, ya que en él se pueden ver los claros sentimientos del mismo poeta hacia su amigo y la pena que siente cuando éste muere. El dibujo que he hecho con tinta y pluma representa la onceava estrofa del poema, donde Miguel Hernández dice Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, desamordazarte y regresarte. Y he querido representarlo con una calavera rodeada de plantas al sacarla de la tierra. Además, he querido hacer un pequeño guiño al Ramón Sigé, añadiendo el símbolo de su signo del zodíaco escondido en la calavera. Lo podéis ver en la parte superior derecha. ¿Lo encontráis? Y hasta aquí este pequeño vídeo sobre Miguel Hernández. Aquí abajo os dejaré el poema por si queréis leerlo y os recomiendo mucho que busquéis las versiones de Joan Manuel Serrat, si no me equivoco. Si no, si me he equivocado lo pondré por aquí. Que busquéis la versión de Joan Manuel Serrat porque la expresa este poema con mucho sentimiento y le encuentro una versión muy bonita del poema. Espero que os haya gustado este pequeño dibujo con su pequeña explicación y representación y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye! Chau!